Hola, hola, buenos días, mis queridos niños. Bienvenidos al área de formación ciudadana en el segundo bloque. Muy bien, día de hoy vamos a iniciar nuestro segundo bloque. Así es de que, por favor, ustedes en casita ya saben que tienen que hacer su separador. Bonita letra, limpio y ordenadito. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy con un tema muy bonito. Se titula Consejo de Desarrollo y sus funciones en el fortalecimiento de la democracia en el ámbito local y regional. Muy bien, entonces usted me dirá, ¿y qué es eso? Es un título tan grande, sí, es un título tan grande, pero fíjense que es un tema muy bonito porque ustedes van a conocer quiénes son esas personas que forman un Consejo de Desarrollo y qué es un Consejo de Desarrollo. Muy bien, para ello dice que el Consejo de Desarrollo dice que son organizaciones formadas por personas idóneas. Son organizaciones formadas por personas idóneas, quiere decir que son personas que tienen realmente la capacidad de poder conformar este equipo de trabajo. Quizás también no solo la capacidad, sino que también se han ganado la confianza del pueblo, la confianza de la sociedad. Muy bien, también dice que el Consejo de Desarrollo dice que son las personas encargadas de velar porque las comunidades, municipios y departamentos tengan los beneficios que ellos necesitan, que tengan los recursos, que tengan lo que un municipio necesita, lo que las comunidades necesitan. Entonces, el Consejo de Desarrollo es el encargado de ver que si llega una ayuda para la comunidad, de organizar bien y poder repartir bien esas ayudas. También en los departamentos, no solo ayudas, sino también porque las personas tengan sus servicios que necesitan a diario para poder vivir. Por ello, hablamos, bien sea el agua, la luz, el drenaje, porque todo esté funcionando bien. Entonces, el Consejo de Desarrollo no es más que un grupo de personas. También dice que este grupo de personas cuentan con las instituciones e infraestructura necesaria para su desarrollo integral. Quiere decir que ellas están siendo apoyadas, tienen el aval de otras instituciones, por ejemplo, ONGs que apoyan a una comunidad, un departamento, un municipio. Muy bien, entonces el Consejo de Desarrollo es el encargado de velar porque su comunidad esté muy bien. Bien, aquí podemos observar algunas imágenes, por ejemplo, tenemos el Consejo de Desarrollo a nivel de nuestro país. También algunas imágenes representando allí a nivel de una comunidad. Y luego, pues también ellos participan en su comunidad, le dan participación, opiniones que la comunidad emite. Ellos son los encargados de llevarlas a las personas, por ejemplo, si están en una aldea, son las encargadas del Consejo de Desarrollo, quizás conformada también por el alcalde auxiliar, COCODE, en fin, verdad, las organizaciones, cada organización tiene algún nombre. Entonces, son los encargados de transmitir el mensaje a los alcaldes, luego los alcaldes son los encargados de transmitir el mensaje, la necesidad o la propuesta del pueblo hacia el Consejo del Departamento o del país, en este caso al gobierno, verdad, un ejemplo que yo les puedo dar. También las funciones para el fortalecimiento de la democracia en el ámbito local y regional. Vamos a ver cuáles son esas funciones. Las funciones son difundir la información necesaria en su comunidad, especialmente en época electoral. Quiere decir que tienen que emitirles a las personas toda la información. Si ustedes se dan cuenta lo que estamos pasando ahorita, porque los canales televisivos nos informan de que tenemos que llevar las medidas correspondientes de higiene, tenemos que, si salimos, tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar guantes, o lo conveniente es quedarnos en casa. Entonces, esta información también está llegando a aquellas comunidades que están a lo lejos del departamento, porque las personas de la organización, los del Consejo de Desarrollo Municipal, Departamental y Comunitario, son los encargados de transmitir toda clase de información. También dice que son encargados de informar a la población de sus derechos fundamentales, especialmente de su derecho de votos, su influencia en la vida política del país. Quiere decir que todos tienen derecho. En la población, todos tienen derecho de emitir su voto, de participar en las actividades que estén organizadas en su comunidad, en su departamento o en su municipio. Les deseo todo lo mejor, ha terminado nuestra clase, así es de que los animo para que ustedes sigan recibiendo clases por este medio, y les deseo bendiciones, hasta la próxima.